Música Hola queridos amigos, seguidores de mi canal en Youtube En este video voy a estar mostrando como hacer unas pechugas a la parrilla Voy a nombrarles la lista de los ingredientes Vayan tomando nota La cantidad de pechugas la deciden ustedes, pueden ser 4 pechugas o 8 Aquí tenemos las pechugas, ya las lavé, ya las he secado con el papel toalla Y las estoy reservando aquí un momentito Las acabo de traer del refrigerador para empezar a ponerlas en maceración Para macerarlas vamos a estar utilizando Vamos a utilizar sal y pimienta al gusto Yo estoy utilizando pimienta negra y sal marina Y estoy utilizando también un aceite orgánico Que es de aceite de oliva con aceite de uvas Esto es al gusto, la sal y pimienta y el aceite es al gusto Vamos a estar utilizando una cucharadita de thyme, tomillo Tomillo seco, que le va a dar buen sabor a estas pechugas Y como unos 125 o menos mililitros de salsa de soya o siyao como lo conocemos Y también así una cantidad más o menos de como unos 125 mililitros o gramos no sé De vino tinto Si no tuvieran vino tinto pueden estar utilizando vino de cocina Lo que tengan a la mano Cualquiera de los dos Pero es con vino tinto Es porque esta combinación de condimentos le va a dar buen sabor a las pechugas Vamos a condimentar como les digo las pechugas al gusto Agregamos la pimienta así espolvoreamos Le ponen la cantidad que ustedes desean Un poquito de sal Recuerden que lleva la soya o el siyao Y eso también tiene sal Así que no se les vaya a pasar El thyme es bien olorosito esta hierba Lo mejor es poner las pechugas almacenadas con anticipación Para que a la hora que vayan a ir a la parrilla Nos salgan bien jugositas Con nuestras manitas bien limpias damos la vuelta Ahora otro poquito de pimienta al otro lado De sal Otro poquito de sal Ahí Las personas que no les gusta comer las comidas muy condimentadas Échenle el mínimo El tomillo Es como una media cucharadita O si a ustedes les encanta el tomillo le echan a su gusto Pero para mi que es como un olorcito Tiene un olor un poquito fuerte Otro chorrito de sillao Ya Y el vino Agregamos también Un poquito de aceite de oliva Un poquito nada más Y así le vamos a dejar macerando Vamos a dejar estas pechugas en maceración Por aproximadamente una hora o dos Dependiendo que tiempo tengan ustedes para prepararlas Si se acordaron temprano Temprano las ponen así condimentadas a que más ceden O si no con una hora es suficiente Y a veces cuando no tenemos tiempo Y estamos apuradísimos Pueden con 20 minutos que las deje Y también les van a quedar bien Pero mientras estas carnes Más tiempo más ceden Es mejor Ahora la llevamos a la refrigeradora Para que Como está haciendo demasiado calor Este No se nos vaya A contaminar Y tapamos para que no Agarre ni deje olores En nuestro refrigerador Bueno La llevamos a macerar Y Regresamos Ya una vez que la plancha ha calentado lo suficiente Los filetes de pechuga Están con el aceite A la plancha no le he echado nada Vamos a ir colocando O ¡Gracias! Regresamos ¡No! ¡No! Y ¡A la pancha no le heché! ¡Oh! ¡No! 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 Ahí tapamos un momento, unos 10 minutos le damos al timer y chequeamos. Y ya está listo, ya está listo. Vamos a ir subiéndolas en la parrilla y dándole vueltas ocasionalmente hasta que veamos que ya esté cocida la pechuga. Y si nos queda el líquido de la maceración, lo podemos ir con una brochita echándoselo por arriba. Y ahí vamos dorando hasta que esté la carne cocida en su punto. Que no se nos pase porque si no nos va a salir la pechuga muy seca. Las pechugas están bien gorditas. Esas las voy a partir por la mitad. Como estaban muy grandes las otras, las he partido por el medio. Miren, ve. Que ya casi se están cocinando. Me quemé. Hay que freírlas en su punto. No pasarnos demasiado de cocción porque si no nos salen secas. Vamos a poner esta aquí. Miren, ve. Ya casi está. Ya está. Tres minutos más. Y están listas las pechugas. Aquí les doy la vuelta para que se dore bonito. Tapamos. Y las papas también ya se están, este... Así cociendo el sabor de la... De la parrilla. Esta es la papa, la Golden, joteiro. La que les digo, que traté de hacer la papa rellena y no me resultó. Pero para estos casos en la parrilla, sí que quedan muy bien. Las ancochan y después las ponen aquí a que se doren un poco. Tapamos tres minutos. Otra vuelta y listo. El sol no deja ver la filmación. Así que espero que esté enfocando bien. Esto ya está. Ahora solo nos queda servir. Corre un viento fresco allá afuera, pero hace un calor. Bueno. Y aquí tenemos un plato con una ensaladita fresca. Vamos a colocarle el pedazo de pechuga. Una papita o dos, depende con cuantas quieran la persona. Y su ajícito de jalapeño. Todas las recetas de los ajíes las encuentran en mi canal de YouTube. Solo ponen ají de jalapeño y ahí lo van a encontrar. Bueno, espero que les guste esta pechuga a la parrilla bien simple. Que me dejen sus comentarios, que se suscriban a mi canal. Y conmigo será hasta un próximo video. Y conmigo será hasta un próximo video.